Desde niño no recuerdo un momento en mi vida donde haya soñado con ser otra cosa que lo que soy. No tuve a alguien en la casa que me hizo dudar de mis sueños, sino tuve a alguien que me dijo, claro, desde el principio me decía, lo que tú quieras hacer lo vas a poder lograr. Lo que determina a un campeón de alguien que pierde es cuál es el diálogo interno que tengo inmediatamente después de un triunfo o de un fracaso. El problema no es lo que sucede, sino es cómo te relacionas ante lo que sucede, lo que marca la diferencia.